Hoy que lo vamos a hablar a lo largo del programa, es lo rápido que están aumentando los casos detectados en los Estados Unidos. Ayer, ¿se acuerdan del programa? Estamos hablando de 5.000 casos, hoy estamos hablando de más de 7.000 casos. Fíjense, el año aumentó 700 el sábado, aumentó 700 el domingo, aumentó 900 el lunes y 2.000 ayer. Y esto aparentemente va a continuar, desde luego que no son buenas noticias. Bueno, sí, exactamente, no son buenas noticias porque sigue aumentando los casos de contagios aquí en los Estados Unidos. En 24 horas, 2.000 personas, ¿no? Es de preocuparse y de pensarlo muy bien. Así que todas estas cosas que te estamos diciendo o que te está recomendando, sobre todo las autoridades, no están de más de tenerlas en cuenta. Y esto es muy importante, esta noticia, si no tuviste la oportunidad de oírla el día de hoy, que no sé si estabas muy ocupado o muy ocupada, pero si tienes niños en casa que no están yendo a clases, hay nuevas noticias acerca de qué va a pasar, ¿no? Después de las dos semanas que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dijo que los niños se tienen que quedar en casa, los estudiantes se tienen que quedar en casa. ¿Qué va a pasar después? Bueno, hay otros lugares en los Estados Unidos que ya han tomado otras medidas y posiblemente se queden en casa por el resto del año. Y a medida que los estudiantes de todo el país se adaptan a las clases en sus casas, algunos estados se preparan para suspender las clases en las escuelas por el resto del año escolar. Florida ha cancelado todos los exámenes, Kansas decidió mantener sus escuelas cerradas y California dijo que los padres deben prepararse para que su estado sea el próximo que adopte la medida. Estamos en vivo con Erika Flores, reportera de nuestro canal 34, afiliada en Los Ángeles. Erika, muy buenas tardes. Muchísimas gracias ante la crisis de salud, el gobernador de California, Gavin Newsom, mencionó que los planteles educativos podrían permanecer cerrados por el resto del año escolar, lo cual ha causado mayor preocupación entre padres de familia quienes tendrían que ajustarse a estos posibles cambios. Primeramente ojalá que no cierren los trabajos, principalmente, y así pueda poner, mantenerlos. Que se queden en la casa, pues ok, veremos la manera de que estudien. Pues ahora sí solo queda de adaptarnos, este, crear también rutinas en casa y llevarlo lo más, como se podría decir, lo más tranquilo posible y pensar positivamente y no lo negativo. Representantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que es el segundo más grande de la nación, indicaron que trabajan en conjunto con el Estado y la Ciudad de Los Ángeles para enfrentar la posibilidad de que los alumnos continúen aprendiendo desde casa. Queremos asegurar que hay mucha información. PBS, KLCS nos está apoyando con las televisiones, que hay currículum allí. También el Internet nos trae mucha capacidad. Y LA Unified está trabajando que cada estudiante tiene su computadora en casa. Eso todavía no es ley, pero es importante que la gente de menos empiece a ver y haga planes por si eso pasa en su distrito escolar.